Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo como dulce, y lo dulce como amargo. Portadores de la epidemia, bajé en la voz que llegó la academia, traemos el mensaje que puede curar tu anemia, es la fe, la convicción de lo que no se ve, no es que diga bacano, esto es lo que es, no existe Dios pagano, que pueda pagano, estoy en un proceso, me alejo de lo mundano, porque yo creía que el gay yo era un bacano, cuando pecaba pila y siempre paraba en cano, ya no, miro la luz que me ilumina, mi mente obedece, mi alma no se contamina, ahora, ese tiguerón de lo mina, ve la palabra de Cristo como su gran vitamina, y hoy dictamina con Filip y Natán, en el nombre del hombre de los peces y el pan, descendientes de Abraham, música que te hace bien, sembrada y cosechada en el huerto del Edén, tomando de rehén a quien no obedece, el árbol que da fruto firme permanece, anochece, amanece, a nadie se parece, corazón que endurece, la palabra merece, pues yo soy ese, sentenciado por hombre, pero ningún mortal puede mansillar mi nombre, pues el hijo del hombre, me ha dado el break, si no me crees lejo, en 316. Tanto lo bocea, wea, no le paría na' y cabecea, yeah, mantente en la brea, no le tememos a nada en la pelea, porque este avión es Dios que lo pilotea. Tanto lo bocea, wea, no le paría na' y cabecea, yeah, mantente en la brea, no le tememos a nada en la pelea, porque este avión es Dios que lo pilotea. Se te erizan los pelos, y como que te da una cuestión, no te sientas raro que hasta el diablo siente la presión, en estos tiempos depresión, 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 se escucha una voz del barrio gritando, revolución. Van en filita, van cambiando de rumbo, escuchando el mensaje más importante del mundo, te la pasas de parranda y controlando el punto, pero y la felicidad que, como dijo el difunto, con la pinatán, el titán, se soltan, nunca guchigán, siempre con mi clan, como un sultán, con palabras de vida según el evangelio de Juan, y con Cristo Anita, pues el diablo es Superman, man. A través de mí Dios quiere aconsejarte, que no manejes borracho que vas a matarte, todos los días no son de fiestas, debes de pararte, que hasta los espíritus están cansados de cuidarte. Bebes y fumas todos los días, tu mamata que llora todos los días, te tomas la pastilla y miras las estrellas, estás acabando con el mundo, pero con el de ella, mientras que adiós, pruebas, vas cambiando, todas las pruebas, vas pisando. No mire pa' los lados, si tú escuchas algo sonando, mejor mira pa' arriba que Dios que te está llamando. Tanto lo bocea, güeya, no le pare a na' y cabecea, yeah, mantente en la brea, no le tememos a nada en la pelea, porque este avión es Dios que lo pilotea. Tanto lo bocea, güeya, no le pare a na' y cabecea, yeah, mantente en la brea, no le tememos a nada en la pelea, porque este avión es Dios que lo pilotea. Soy el petróleo del hip hop, tengo el color Aunque duerma poco sigo siendo un soñador Decidí seguir las pisadas de mi señor Pa' que mami no me visite en el Cristo Redentor Blao, traemos amor en tiempos de cólera Bájale al volumen o si no el cuello te doliera Al sonar de la trompeta sé que mi alma volará Y la herida que me causó tanto dolor no dolerá Sin Jesús no soy de nada, lo dijo el Lapi Como el campo sin la capi, como un capo sin su chapi Yo no tengo dinero pa' hacerme un monumento Pero tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento Ya la música no es arte, es entretenimiento Y este pueblo perece por falta de conocimiento Minimo implantarle nuevos cimientos Y exaltar el nombre de Jesús en agradecimiento Yo no ofendo a las mujeres pa' que suenen temas Porque el que ofende a la mía va a tener problemas Ando con el consciente burlándome del sistema Usted puede criticar a Dios, me dijo que no tema NGP fue quien editó esta grasa Lo hermano del rap, el aposento alto en la casa Yo no soy el nene, pero soy la amenaza Me despido, check it out, hace amor para la raza La Güere de Dios, Natán el Profeta Junto a Lápiz Consciente Y el MC Mecánico, el Philipe NGP de Soul la sierra, el rap histórico Acá estoy con dos de mis raperos favoritos Los aposentitas y los lapicitas Contento y con la mano en alto Cabecea, Leiter Neville La familia, oveja entre lobos Tú lo sabes